Hola Pedro, qué gusto de saludarte, estamos en las afueras del estadio Hernando Siles de La Paz, donde hace algunos minutos la selección chilena abandonó en dos buses el estadio donde logró un triunfo esperanzador por 3 a 2 y se va Santiago recargado de ilusión de volver a estar en carrera, al menos en el repechaje de cara al Mundial de Qatar 2022 y tú lo decías también muy bien, con un Alexis Sánchez rutilante, definitivo, la mejor presentación en años del goleador histórico de la selección nacional que se puso la jineta simbólica de capitán de la selección nacional y lideró a Chile en un partido donde estaba todo complicado desde la previa que comenzó con este diluvio que obligó a retrasar 30 minutos el encuentro tras destrozar la cancha del estadio Hernando Siles de La Paz ante la gran cantidad de lluvia, tú también lo decías donde no hubo bar porque finalmente se echó a perder este sistema de videoreferencia y en un partido donde también se pudo ver el buen nivel de la nueva generación de Pablo Díaz, de Brian Cortés y también de Marcelino Núñez que anotó la segunda anotación para la selección nacional en la salida del encuentro durante los minutos posteriores a este triunfo 3 a 2 de la selección nacional se generaron algunos incidentes entre algunos fanáticos de la selección nacional y parte de la hinchada boliviana que se entiende está bastante enfadada por esta derrota que los deja sin ninguna chance, ni siquiera de repechaje, camino a Qatar 2022 también hablaron Pablo Galdámez, el capitán Gary Medel y el presidente de la ANFP Pablo Milat que no descarta repetir la operación Calama luego de cierto éxito, cierto triunfo que nos permite estar acá en carrera todavía, camino al mundial del año 2022 fíjate que también se especula la posibilidad de que Claudio Bravo también y Arturo Vidal estén en el partido contra Brasil veremos lo que pasa en marzo, quedan algunas semanas para poder planificar hay declaraciones justamente de dos jugadores, de Pablo Galdámez y del capitán Gary Medel y también del presidente de la ANFP, Pablo Milat luego de este triunfo 3 a 2 de Chile frente a Bolivia cumplimos el objetivo, la pena no haber sacado un punto al menos con Argentina pero lo bueno es que seguimos vivos, seguimos con la ilusión y con la fuerza de siempre y los jóvenes también, los indianos que son muy buenos para lo que viene para nuestra selección la renovación y también a seguir trabajando con la misma fe y con la misma convicción que hemos comenzado al comienzo y también tenemos que luchar hasta el final para conseguir el público para el último partido nuestros compañeros están positivos estamos con la fe intacta, vamos a luchar por nuestros objetivos, por nuestros sueños y no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando, peleando como todo chileno la gente de Bolivia no hubo ningún problema solamente no sabíamos si íbamos a jugar el partido, si le iban a atrasar más tiempo pero estábamos concentrados en el partido y al final se atrasó media hora pero estábamos atentos hay momentos que hay que sufrir, lo sufrimos juntos y eso lo sacamos adelante personalmente contento por haber sumado minutos siempre es lindo vestir la camiseta de la selección y más en un partido de clasificatoria siento que el balance es positivo, conseguimos ganar de visita después de haber perdido un partido difícil contra Argentina que nos permite seguir la lucha para la clasificación al mundial yo creo que está demostrado que en todas las clasificatorias son todos los partidos difíciles y también creo que ha demostrado que esta generación y este grupo de jugadores ha sabido y puede competir de igual a igual contra cualquier selección bien Pedro, un partido donde Chile tenía todo en contra la fanaticada, el clima, las condiciones geográficas logra sacarlo a favor con esta presentación rutilante de Alexis Sánchez y también del resto del plantel que se va a Santiago directo en charter para allá poder descansar y también irse a sus respectivos clubes con la ilusión y con un triunfo que permite respirar, descansar y planificar de manera más tranquila lo que va a ser la doble fecha de marzo frente a Brasil y también frente a un rival directo como Uruguay Correcto Claudio, en unos 50 minutos más reanudamos el contacto contigo en La Paz ¿Te parece? Gracias, muy buen trabajo periodístico durante toda la tarde para 24 horas